¿Qué bien se llevan padre e hijo? Mira, con dos coronitas en la boca, saciéndose la sed y arratrando una cadena de dos hombres que son muy trabajadores. La cadena del sufrimiento para levantar lo que han nacido después de nosotros. Y Dios te bendiga, hijo, por trabajador serio y honesto. ¿Te parece tanto a mí? ¿Que no puedes engañar? Ahí tenemos la frinchada, haciendo pose en el software de los trenes de la ciudad de los racacielos, New York. Francher, que Dios te bendiga por tus ideas locas de la vida. Eres genial. ¿Te parece tanto a mí que estoy hablando contigo ahora, chico? Adiós, frinchada. Guayando. Sí le encanta la vida loca. Ahí está, frincha. Con tres amigas muchachonas. Y yo, mis hijas, que dio la libre de todo mal y de la garra que le voy a brindar. Guayando se va a marchar. Adiós. Ahí está Eddy. Con Erika cuando era pequeña. Y Ariel chiquito. Los hijos de Yeya. Al lado está Yeya cuando era chiquita. Que yo la introducí dentro de la foto de sus hijos para que estén todos chiquitos. Que nadie esté grande. Grande nada más el tipo que sobresale en la foto. que es ese más grande dentro de lo grande. El hombre de la garra y el tíger. Está en Square. La ciudad de los hielos tazis. Los tazis amarillos. Está tía Marita y el señor Flincher. Amarrando con su brazo el día que está a buscarle la noche. Necesito más día que noche porque en las noches me hacen tanto daño las bandidas de la calle del gron. No me dejan dormir tocándome la puerta. Buscando cómo jolopear, viejito, para sacarle los chelitos. Pero andate, muchachito. Eso es parte. La mía, Bachi. Qué semblante. Semblante de mujer honesta. Semblante de una mujer que le pesan los huevos de la falda. Semblante de una mujer inteligente. Capaz de levantarse de la nada para subir la bandera bien alta del apoyo que le brindó ayer. El ayer de ayer. Un hombre llamado Don Antonio Pepín. Alia La Térrica. Para La Térrica, compay. Ver, tú sabes quién está cerca de ti. Casi a tus rodillas. Mira. Ese muchachito que está ahí que oye un diablón de la vida. Es tu hermano. Tu hermano Flincha. Ahí están Chabela y Manny. Manny, el hijo de Zaira. Y Chabela, la mamá de Zaira y Felito. es Moñoñón del Flincha. Adiós, Chabita. Hoy se te quiere de gratis. Ayer, por el sudor de tu pecho, nunca de tu frente, porque yo siempre he trabajado, duro y parejo, para verlo donde están hoy. Nunca pedí un cupón. Ni toqué puerta a nadie para mantenerlo. Siempre le llevé la comida con el sudor de mi frente. Y todavía sigo así. Dando de los pocos que tengo. Pero no pido. Guayando. Adiós, Chabita. Te quiere mucho. Que Dios te bendiga. Ese es el esposo de Yeya. Yeya. El niño Ariel. Y arriba de la cabeza de él dice La Térrica. Más para arriba dice Antonio Pepín. La Térrica. Parece que si yo sigo bajando en la foto, me voy a topar con la imagen de Don Térrica. Esa imagen, muchachos. no, yo no me la pierdo nunca. Yo soy capaz de pichar el cielo para bajar de nuevo aquel que me enseñó a zapatero. Agradecido estoy y todavía aún viviendo como un milonguero, me mantengo como un zapatero. Se era. Ya lo mataron. Pareció muerto por ahí. Era familia de Bin Laden. De allá, de los Alganitán, esa vaina. El tipo yo lo conocí aquí en Elbrón. Ya no existe. Que Dios lo tenga en la gloria. Ahí están Doña Baci, Doña Baci, la mía Berqui y la flinchada. Dos leyendas de la familia Pepín. Cada quien en su área, pero a Tuto como yo solo. ella con su escuela porque fue a la universidad y yo, sin duda alguna, la universidad más grande del mundo, la universidad de la vida, de la calle, esa me enseñó a ser quien soy, a vivir el sudor de mi frente y a no comerle vaina ni mierda a nadie porque nunca he tocado puertas para un plato de comida. Así es la vida, tía mía. Si no, dígaselo a usted, tía. Usted sabe que yo nunca fui a comer comida. tía. mi tía chula, se te quiere de gratis, mi amor. Siempre te recuerdo, siempre te tengo en la mente, en mi corazón y en mi vida. Te agradezco mucho porque una vez hiciste algo por mis hermanas y eso no se olvida. Eso lo tengo engavetado y mi sentimiento y en mi corazón. Beso para ti, tía María. Si esos bigotes hablaran cuántos besos sumándolos tendría que multiplicar muchas bocas entre labio y lengua para que no se detenga y sume a donde usted quiera sumar pero nunca pase de la cabeza, no baje mucho pero sume. Usted sabe por dónde voy. Es el camino del gozo-gozo-son donde todos los hombres van a leer sus muñequitos. ahí se prende un bombillito. Ahí está la mía Seneida. La es mía, la es mía, perdona Seneida, la es mía Seneida. Es una mía más chiquita. Una muchachita muy bonita, muy cocha pechocha. Hermanita de Yella. Hermanita de Yella. Ahí está Yella con Australia. La gran manzana. La gran manzana de la urba de Nueva York. Flinche acapara la fruta entera con su cara. Y la flinchada. Australia a tuta mami. A cocha pechocha. Adiós mami chula. Australia. Ba ba. Dominicano. Flinche. Una foto para la historia. Esa muchacha baila tango en Man Town. Le está dando un beso en la mesilla al bigote de Flinche. a Gallua. Si ese bigote hablara. Un poquito más mudo. Él tenía como 24 años. Me voy a salir solamente dos minutos o un segundo del núcleo familiar para presentarle una foto de la ayer musical. Ese es el señor Marco Antonio Muñiz. Cuando comenzó con los tres AC. Era un trío. la hija de Pedro Marte, el pelú. Pedro Marte y una foto del papá de Pedro Marte. Don Pedro, Pierri Caldini. La señora murió y siempre está atrás de mí la pobre. Le llaman la muerte. Oye, como yo gozo me río de ella. Adiós, hija puta. que Dios te lleve bien lejos de mi camino. Tío Flinche, el que siempre te espera con las puertas abiertas y el corazón limpio. Ok, Carlito, te me cuida chulo. Ahí te tengo con tu papá para que no te quejes. Una foto para la historia. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These pegaband the shoes are longing to stray to cry through the very heart of it. in all New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. It's up to you, New York. New York. New York. New York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!